La Virgen del Carmen Pidamos que nuestra Madre, la Virgen del Carmen, la Madre y Reina de Chile, que presenta a su divino Hijo Jesús para bendecir nuestra capital y bendecir todo el continente americano, continente de esperanza, continente católico. La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen